A mi me dicen el guapo porque una noche mate tres gatos Me llaman el guabetón porque otra noche mate un león Pero una noche señores salí corriendo como un ciclón Y fue que detrás de mi venía corriendo un bravo ratón A mi me dicen el guapo porque una noche mate tres gatos Me llaman el guabetón porque otra noche mate un león Pero una noche señores salí corriendo como un ciclón Y fue que detrás de mi venía corriendo un bravo ratón Le di tres tiros y maté al león Fallé tres tiros y eché un talón Le di tres tiros y maté al león Fallé tres tiros y eché un talón ¡Gracias! 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 Le di tres tiros y maté al león Fallé tres tiros y eché un talón Le di tres tiros y maté al león Fallé tres tiros y eché un talón Fallé tres tiros y maté al león